Que lo que a mi gente, como están? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Oh my god, le traemos la tercera parte de Demon Slayer No, no la segunda parte, la tercera Ya que Vaki no está tirando contenido y no quiero solamente tirar One Piece Si quiero variar, vamos a tirarle Demon Slayer ahí para ver si a ustedes les sigue gustando Porque vi que en el último video les gustó Por último, sigan a mi amigo Mene Sarras, que hizo esta miniatura que parece que la hizo con la ñ... ¡Va a esa colina! ¡Eh! ¿Y cuándo que usted me va a enseñar a pelear? ¿Y cuándo que tú aprendes a correr esa colina? ¡Diablo! ¡Aaah! Tú ves que tú no estás listo para los machetes todavía ¡Párame de aquí, maldito viejo del diablo! ¡Coño, ayúdame! ¿Maldito viejo de qué? Perdón, perdón, era una broma Como yo soy un viejo del diablo, ahí te va a quedar guindao ¡No, por favor! ¡No, no, no, no! Yo soy un viejo del diablo, ¿verdad? ¡Coño! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¿Quién te dio permiso con tu ser ese machete? Váyase a la colina, mamagüevo ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy toque entrenamiento mano a mano Ahora, yo sé que tú me tienes mucho cariño, pero trata de usar toda tu cuerpo ¡Te vuelca la cabeza! ¡Aaah! ¡Ah, pero es matarme que tú quieres! Hoy toque entrenamiento en la cascada ¡Pero yo no sé nadar como te quiero! ¡Aaah! Me siento más fuerte ¡Soy más veloz! ¡Puedo verlo! ¡Puedo ver sus ataques! ¡Falte una piedra! ¿Qué? ¿Tú me escuchaste que falte una piedra? ¿Pero usted me va de un taladro o algo para yo romper esa piedra? ¡No! ¡Con un machete, papá! ¡Pero cómo yo...! ¡No lo sé! ¡Aaah! ¡Es rindo! ¿Cómo esto esto no tiene nada de sentido? ¿Cómo diablo yo estoy en su puesto de romper un patito piedra del diablo? Güey mío de esa mierda ¡Ahora quiere hablar de la maldita piedra esta coño! ¡Yo te voy a enseñarte! ¡Cortita piedra! ¡Diablo! ¡Ey, coño! ¿Fuere loco o tú te haces? ¿De dónde tú saliste? Nosotros estamos en el medio de la nada ¿Cómo tú te has supuesto...? ¡Yo soy tu esquizofrenia! Lleva de que tú aprendas a romper una piedra a la mitad ¡Diablo! Ya si es verdad que yo me volví loco ¡Ven entre naves! ¡Silencio, ilusión! Necesito inspiración, necesito... ¡Táñir, olvídate de la inspiración! ¡Y mire esta bachata, mamagüevo! ¡Diablo! ¡Felicidades, azaroso! ¡Rompiste la piedra a la mitad! ¡Qué bacano tú eres! ¿Quién no puede partir una piedra? ¡Eso es lo más fácil! ¡Mamagüevo! ¡Aprende a romper una piedra bien, coño! ¿Por qué duraste tanto para romper una piedra? ¡Pero usted nunca... ¡Cállate que tú lo crees un estúpido, coño! ¡Que ahora toca el examen final! ¡Coño, pero usted está cocinando mucho! ¿A que se debe locación? ¡Esto es comida de velorio! ¡Mierda! Espérate... ¿Velorio de quién? ¿Quién se murió? ¿Qué? ¿Qué? ¡Pati, pati! El cuero ese, el colmado que se lo daba Omega Pensando que iba a mangar los cuartos Y lo que terminó mangando una trompa ¡Ah, sí! ¡Ella, diablo! Y ella dije que se caía ¡De la escalera! Sí, dije que de la escalera Yo no sabía que la escalera daban trompa ¿Puede dame otro trozo, por favor? ¡Muerte! Gracias, señor viejo desconocido que me entrenó Le prometo que lo haré sentirse orgulloso ¡No vuelvas para acá! ¡Si no me vas a traer dinero, mamáñeva! ¡Wow! ¡Qué lindo esto! Este examen final Va a ser una vaina fácil ¡No! ¡Suelta todo! ¡Suelta todo! ¡Auxelio! ¡Me quieren atracar! ¡No corras! ¡Dime acá! ¡Alguien, por favor! ¡Wey! ¡Ese chamaquito era mío, loco! ¿Y qué? ¡Pero vamos a dividirlo, coño! ¿Tú no estás viendo que tiene dos bolsillos? Yo coge el celular y tú coges la cartera No, yo quería el celular para yo poder escribirle a mi flaca, bro Pero yo quiero escribirle a mi flaca también ¡Pero ve acá! ¡Mama, huevo! Yo tengo que reconciliarme con ella que me estaba pegando los cuerdos Digo que le acabo de robar a la mujer a un palomo ¡Espérate! ¿Y cómo se llama ella, lebrona? Daño, pero está dura la discusión ¡Sale con tu mujer! ¡Gracias a Dios por damos la oportunidad de libre a ese hombre de ese cuero! ¡Auxilio, un atracador! ¡Corran al diablo! ¡Sigan corriendo, que yo puedo escuchar su culito corriendo! ¡Cuyo, me gustan esos culitos! ¡Dios mío! ¡Me quieren sobar la nalguita! ¡Yo que me estaba salvando para cuando yo me case! ¡El diablo, mi nalga! ¿De quién es este chamaquito diablo? ¡Amiguitos tuyos! ¡Oye, amiguitos tuyos! ¡Diablo, me lo voy a comer si no responden! ¡Ese es mi mejor amigo Roger, que... ¡Aaah! ¡Diablo, sabe a cloro! ¡El diablo loco, sabe a cloro! ¡Ay Dios! ¡Puede a ese a quien pueda! ¡Loco, pero vamos a hablar! ¡No mire para atrás, Daño! 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 ¡Aaah! ¡Estoy volando, mamá, de un palo! ¡Cuidado que me quiten ese palo del medio! ¡Quiten 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 ese palo del medio! ¡Aaah! ¡Tanjiro, la bachata! ¡Saro, sube el diablo! ¡Respiración de los granos míos! ¡Tercera postura! Se me olvidó el nombre de la técnica ¡Diablo, diablo, diablo! ¡Tú sabes lo difícil que atacar con brazos para atrás! ¡Aaah! ¡Pero eso se vio como la mierda más fácil del mundo! ¡Aaah! ¡Me pica, me pica, loco! ¡Me pica, loco! ¡Me pica, loco! ¿Pero y qué es lo que te pica? ¿Y qué es lo que pasa? ¡El culo! ¡No lo alcanzo! ¡Mi culo! ¡Me pica! ¿Quieres que te ayude? ¡Corre, bro! ¡Es una distracción! ¡Es lo que quieres que tú te le pegue! ¡Para que te quite todos los guardos que tú tienes los bolsillos! ¡Es verdad eso! ¡Pero no le pregunte, maldito cabrón! ¡Pero, pero tú sabes que tú eres mío, loco! ¡Tú sabes que eso es mentira, bro! ¡Júralo por tu mamá! ¡Ay, me pica! ¡Júralo por tu mamá y yo te arraco el culo! ¡Wow! Yo no creí que fuera tan fácil, pero... ¿Cómo así? ¡Loco, lo juro por mi mamá, bro! ¡Loco, no seas estúpido! ¡Loco, ese tigre es malvado! ¡Loco, ese tipo no tiene mamá! ¡Todo el mundo tiene mamá, bro! ¿Quién no tiene mamá? ¡Es verdad, es verdad! ¡Corre! ¡Pero por qué corríme a mí, bro! ¡Porque tú eres malvado! ¡Cállate la boca y tú no crees que yo le dé una trompa a él! ¡Pero yo no hice nada, bro! ¡No! ¡Dangiro Mir, hijo de perra! ¡Aaaaaaah! ¿Qué lo que perra? Vamos a hacer frecura, ven? ¿Cómo hacerlo? ¡Bienvenidos sean todos! ¿Y esa vaina del diablo hablan? ¡Tome adentro de la blusa, Juy! ¡Tome adentro de la blusa! ¡Fueron seleccionados como los próximos cazadores de atracadores! ¡Eh! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Corrección! ¡Corrección! ¡Perdón! ¡Perdón! Pero... De hecho, no fuimos seleccionados Fuimos los únicos que sobrevivimos Entonces, en verdad... ¡Cállate, Tanjiro! ¿Tú crees que es porque yo soy un pájaro? Yo no tengo el huevazo grandísimo y largo y venoso, ¿eh? ¡Pero beño chiquiado, eh! ¡Ve! ¡Ve! ¡Que lo que es menor, trétame 20 pechos! ¡Vamos a dominar el mundo! ¡Ve! 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 Oye, chamaquito del diablo, mira lo que te voy a decir Tú me vas a dar una maldita pistola Y cuando yo embangue esa pistola, yo voy a soltar pila de ti Te voy a dar 30 segundos para que aparezca mi pistola Y si no la consigues, yo te voy a enseñar a freír un pollo Oye, suéltalo ahora mismo ¿Y qué tú vas a hacer, maldito muchacho? Te vas a arrepentir por amenazar a esa pobre niña Niño ¡Ese pobre niño! ¿Y qué tú vas a hacer si yo le agarro el caco así, eh? Te digo algo, tú eres una persona muy débil Desde que yo te agarre el brazo, me di cuenta que fácilmente con solamente yo cerrar la mano un chin se te rompería Eres frágil como una flor ¡Mira, coño, un singaperra! ¿Eres gay? ¿Qué diablo, qué? ¡Hueles a shampoo y tus brazos son delicados! ¡Tenés buena higiene, no tiene que ver con ser pájaro! ¡Eres gay! ¡Hay pilas de pájaros que son fuertes! ¡Yo soy delicado porque yo me cuido mis pies! ¡Entonces lo admites! ¡No, yo no soy! ¡Admitelo! Llegué, maestro ¿Trajiste dinero? ¡No! ¡Pero sobreviví! ¡O devuélvete! Coño, mamás huevo como que si lo entrené para que me traiga dinero a mí Y viene ese dinero para atrás, es estúpido ¡Es estúpido, es estúpido! ¡Coño! ¡Sacaba, te chamo aquí, mi casa, coño! ¡No! 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 ¡No!